Hoy es Rojas por el centro, tanto Estupiñanca que tiene la pelota como Miranda, miren dónde está el 28. Marcaba Borillo, quitaba en primera instancia, estaba reclamando el público la falta de la continuidad del central. El Tolima donó bien, mete, pelota cerrada, mira, no, 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 no. Gol del Deporte Tolima, se estrena con gol Miranda, mira, Miranda la mete, en un toque que viene por izquierda, hombre de Tolima que queda en el piso Miranda, no lo vendrá Felipe Cadavid, y esa pelota está inflando la red tolimense en la capital musical de Colombia, notas de felicidad, gol tolimense ante el poderoso, Tolima en casa lo grita uno, buen espor lo comenta, don Campo Elías arriba Tolima sobre el poderoso independiente Medellín. Extremos por dentro, sorpresa, tiene mucha movilidad de Reina y de Ricaurte para poder armar el ataque del Medellín. Reina baja, balón intenta, góme, lo tiene Caicedo, última raya, puede ser el empate, Botero suelta, viene, vino, 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 ¡Poderoso! Reina baja, balón, del poderoso independiente Medellín, el capitán Andrés Ricaurte, el que hace ver el fútbol fácil. De nuevo la salida, cambia de Reina, participa Julián Gómez, Caicedo que desborda, flaquea la marca, Montero que suelda y la factura tiene nombre. Gol de empate para el rojo independiente Medellín, Ricaurte en el momento exacto, preciso, Campo ha empatado el partido en el Murillo Toro uno por uno. El gol tiene un error marcado del portero del Deportes Tolima que ayuda a la definición de Ricaurte, pero hablemos del armado de la jugada del Medellín. Habíamos hablado de la poca participación de los laterales del poderoso de Bobadilla. Bueno, Reina, tirado unos metros atrás porque está bien parado, Tolima por dentro, lanza un pelotazo para saltar líneas de marca hacia la posición de Julián Gómez. Queda el balón en poder de Reina, un minuto de edición de reposición, Andrés Ricaurtecobo la filtra, balón ahora, viene para el remate, el Medellín vino, 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 vino. Lo hizo, lo hizo Julián Gómez, poderoso. Gol. Del Deportivo Independiente Medellín, otra duda defensiva. Esa factura, que pasa el de Andrés Ricaurte rompiendo línea, como lo interpreta Julián Gómez, Montero a medias. Y este Gómez que nos pone, si no fuerza, ganas y fe, para no dejar perder en el rebote, la retoma con pierna cambiada y se infla la malla, sin tristeza el corazón tolimense, lo celebra el rojo de visitante, el Medellín tiene dos Tolima, N1 Campo Elía. ¿Dónde nace la jugada del Medellín? Nuevamente se encuentran Reina y Ricaurte, la jugada nace por derecha, termina por izquierda, nuevamente con la participación del lateral Julián Gómez que ha terminado desequilibrando el partido cada vez que avanza por esa zona. La pelota Lucho Miranda, el Deportes Tolima tocando, avanzando, dejándose reviso por ese costado, atención es el ataque del Tolima, sobre portería del arquero Mosquera, bola cerrada, viene el ofrendazo, vino, golazo, golazo, viene el Dubiñón, vino. ¡Gol! ¡Tolimense! Las caras nuevas del Tolima, Estopiñán, terrible la marca, se queda Julián Gómez del Medellín, permite el enganche, el centro, y arriba cayendo el frentazo. Este Estopiñán se levanta, este jugador Andrei, se estrena con gol, empata el Tolima, en la tierra musical de Colombia, el centro. El jugador de Castrillón, y todo para un grito de Estopiñán, gol de empate, con cualidades en WinSport más. Castrillón que dio ventajas en defensa en los goles del Medellín, ayuda al empate de su equipo del Deportes Tolima con un gran centro, con un detalle, el centro viene de la derecha. Métete con todo el fútbol, métete a WinSports más. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete.